¿Qué es lo que te puso vulnerable en el foro de esta relación? Es que yo siento que estábamos. ¿Será que Agustín realmente supo y le dijo sus sentimientos hacia Lina, a Elisa? Lo veremos más adelante, pero hoy cumplimos tres años. Gracias a ti por ser el programa favorito de las tardes. Gracias de verdad por acompañarnos todos los días durante tres años. Tienen nuestro corazón y esperamos de verdad que nos sigan viendo todos los días. Así es, pero hoy tenemos polígrafo para Godo, Fredo, el flechado de Alba. Ya veremos qué tanto tendrá que decir ahí. Así es, además es jueves de... ¡Bateados! Quédense con nosotros, esto es... ¡Enamorándonos! ¡Venga, posiciones! Michael G. anda muy creativo y sorprendió a su flechada Michelle en esta cita. Pues quise darle una sorpresita, o sea, como que ella esperaba que la iba a invitar como a comer o algo así. Y pues, no sé, cambié como ese rol y la invité aquí al parquecito a que nos diéramos unas vueltecitas en unos scooters. Pues en la cita con Michael me divertí mucho, me gustó mucho, aunque siempre me rebasaba, me ganaba. Siento que hubo un clic ahí, conectamos muy bien y pues ahora que la conozco en persona, pues no está nada mal. Aunque hubo un poquito de descontento. Pues en la semana su exnovio me mandó un mensaje y me dijo que ella solo iba por mí por fama, que recién había acabado su relación y así. Pues yo terminé con él hace dos meses y sí es un poquito tóxico, loco. Quiero creer en ella que igual, o sea, de verdad le gusta a mi persona, no el que canta, sino el que está aquí. Bueno, yo le comenté a Michael sobre Jackie. Pues ves que dijo que tú le pides fotos a las 3 de la mañana y que no sé qué. Y respecto a eso sí es cierto, o si se las manda, o si se las pides. Pues yo digo que debemos otra vueltecita. Mucha sorpresa, mucha sorpresa y de repente cada quien se fue por su lado. Cada quien agarró camino. Juan Carlos. Yo siento que aquí son consecuencias de que la relación, que empecemos a buscar el amor cuando recién terminamos una relación y no la concluimos de una manera adecuada. Yo creo que Michael G, cuando te vio, yo observé su cara, le llamaste la atención después de quitar como la cabeza de la botarga. Entonces yo solo pediría que fueras como sincera. Creo que así como vemos a Michael G, que se ve como medio loquillo y destrampado y así. Tiene buen corazón, la verdad, tiene buen corazón y está buscando el amor. Entonces, adelante. Viridiana. Hola, ¿cómo están? Pues hoy el ángel del merecimiento está contigo, ¿sale? Hay que ponerle una dosis de pasión y de entusiasmo a las relaciones. Y hoy te sigue el color perla. Hay que vestirnos de color perla, ¿vale, chicos? Bendiciones. Elisa. Exacto. Las relaciones de repente nos enfrentan a estos retos y de las llamadas a lo mejor de otras personas. Acuérdense que siempre van a estar disponibles los dos. Así es que requieren la fuerza necesaria para seguir saliendo adelante. Jackie. Yo esta vez no opino igual que Juan Carlos Acosta. La verdad, creo que el que debe de ser sincero es Michael G o tu flechada. ¿Ya sabes que cada que te despides de mí me das un beso en la boca? Jackie. Jackie, pero eso también te involucra a ti, no solamente a Michael G. O sea, yo... ¿Por qué decirlo? O sea, él se voltea. Yo no lo hago. O sea... O sea, él te busca para besarte. ¿Nunca lo has detenido? ¿No le has puesto un alto? Sí, sí, lo he detenido. Incluso han visto cómo lo detengo. Pero pues él me da un beso siempre en media luz. ¿No es cierto, Michael? ¿Lo vas a negar? ¿No es cierto que la besas o no es cierto que te detiene? ¿Quién aquí ha visto que Michael me ha besado? No, creo que... Pues muchos, al público también. ¿Qué tal? Hasta el público lo ha visto. No, creo que sí nos llevamos bien. Y me cae muy bien Jackie. Muy, muy, muy bien. Porque veo que todos la atacan y yo lo que he conocido de ella es que es buena persona y eso. Muy, muy, muy bien. Pero no, o sea, una vez estábamos ahí, allá por la oficina y tal vez pasó, pero como a la mitad. No lo niegues, Michael. Porque ella se hizo así. Pero de todas formas sí es muy, muy linda y todo eso. O sea, me cae muy bien. Oye... Digo, y de pura casualidad, ¿no habrá sido tú el que le dejó la mordida de vampiro? A lo mejor accidentalmente también se cruzaron y no... No, eso es parte de esa alergia. Ah, esa alergia. Ah, es una alergia. Ah, ¿no que era un vampiro, Jackie? Sí, fue un vampiro. ¿Sí? ¿Qué dijiste, Michael? Ah. Una alergia. Ah, Jackie. No, ya lo hablamos ayer. Es que tenemos un video, Jackie. Un vampiro. ¿Mandé? Tú dijiste algo sobre Michael G. Mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Te atacó un vampiro? ¿Un guampiro? ¿O fue Michael G? Ay, ojalá. Ay, ¿qué? Que ojalá sí hubiera sido Michael G. ¿Michel? Pues, no sé qué decir. Pues, lo único que te pido es sinceridad. Ojalá, la verdad, yo no vengo a competir con nadie. Yo soy muy segura de mí misma y, pues, no sé, solo quiero tu sinceridad y ya, solo eso. Pues, sí, me llevo muy bien con Jackie y todo eso, pero yo creo que hasta ahí, pues, mi flechado me agradó, me gustó. Y por eso se van juntos, Michael G. Dices que Jackie es muy linda contigo. Pues, es que siempre todos la están atacando, entonces yo siento feo, o sea, como que siento que nadie... Ay, por eso te la llevas a su casa. No, o sea... A ver, miren, ahí estamos viendo. Ahí, de hecho, tenemos un video donde se van juntos. Ahí van. Sí eres tú, ¿verdad, Jackie? Sí. Sí. Pero, o sea, la llevé a su casa para que no se fuera sola. Para que no estuviera solita. Nos llevamos súper bien. A mí Michael G. se me hace una persona, o sea, súper buena persona, súper lindo, aparte que está guapísimo. Entonces, pues, ya... DJ Jorge, ¿qué tienes que decir tú? DJ Jorge. Pues, la verdad... Deja tu tonta primero, ma. Te pito. No, gracias. La verdad, sí deberían de ser sinceros los dos porque, bueno, una, Michael es mi amigo y todo, pero sí, ahí a ese reto le dijo que se veía bien sabrosa. Entonces, pero la flechada también estuvo pública y pública que quería ser amorosa y que quién sabe qué. Entonces, ahí no lleva ni uno de los dos ya nada bueno. Piénsalo bien, Michael. No, yo lo único de ella es que, o sea, tal vez... A ver. Hubo un problema en la semana que su ex sí me mandó, o sea, me etiquetó en una publicación y me decía, no, pues, este, si me acabas de terminar y me sigues hablando y ahora resulta que ya vas por Michael y así. Y, pues, yo lo aplatiqué con ella, pero ella me lo aclaró y hasta donde ella me dijo, pues, se supone que no hay nada, no pasa nada y que, pues... ¿Cuántos sentimientos, cuántas confusiones, cuántos enredos aquí? Alan. Creo que escuché en el video que hablabas de fama o lo malinterpreté. O sea, tú, Michelle. No. ¿Vienes por fama o por su fama? No, no. De hecho, me hicieron una pregunta en Instagram que si venía por fama por él y les comenté que no. ¿Pero cuál fama? ¿Pero crees que se pueden entender ahí? Perdón, perdón, para que te interrumpa. O sea, a ver, en primer lugar, tú, amiguito, porque no eres mi compadre. ¿Eso? Porque si sientes artista, ¿cuál fama? A ver, ni ella, ni cualquier... Nadie está hablando de mi artista. No, nadie está hablando de fama. Espérame, flechada que venga. O sea, que tú consideres eso es... Lo dijiste en el video, viene por mi fama. ¿Qué fama? No eres artista, vienes a encontrar el amor. Si quieres encontrar el amor, ven acá, si no, no. No, o sea, lo que pasa es que una vez vino una flechada que dijo que le gustaba mi música y así, y yo cuando como que la traté, pues solo me hablaba de eso, o sea, de la música y todo eso. Y, pues, eso es lo que me hablaba. ¿Y qué hacen con el amor? Sí. ¿Te gusta Jackie? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tiene que dar una resolución primero con su flechada. Guillermo. No lo anden encandilando, muchachos. Aguántense tantito. Aquí hay algo muy lamentable, Carmen. Veo que aquí ya se perdió el respeto por las reglas de este programa. O sea, no sé si aquí las cuestiones... Ay, Guillermo, tú las rompiste todas. Mira quién lo dice. O sea, pero por eso, Carmen, tiene que haber un alto. O sea, yo veo que aquí las indirectas de uno al otro, que si me va a besar. O sea, tienen flechadas. Entonces, pues, yo no entiendo aquí a qué juegan. Si quieres jugar al cantante, pues, allá están las plazas de tu colonia, para que te vayas y cantes por allá, hermano. Oscarín. Pues, mira, yo aquí estoy muy preocupado, porque no sé qué es peor que estén ustedes dos tratando de buscar la fama o que a Jackie le guste Michael Lee, la verdad. O sea, ¿de qué se trata? A ver, si van a... A ver, Jackie, en serio. ¿Sí quieres con él o no? ¿Tú quieres con él o no? ¿No? A ver, tiene que resolver con Michelle. No, pero que ella diga. A ver, no, 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 Oscarín, Oscarín, vamos por partes, vamos por partes. Porque no podemos brincarnos las cosas. Michael Lee, tienes que dar una resolución con Michelle. Pues, sí me la pasé muy lindo, sí me... Estuvo muy chido todo y todo, pero... Pero, ¿qué? Mi querido Michael. Ve a Michelle. Vela a los ojos y no voltees allá a los amorosos. Pues, yo creo que... Pues, no sé, creo que también es... Sí creo un poco todo eso que habían puesto y tu ex me siguió hablando y eso. Entonces, él me dijo que sí había como otra cosa, o sea, que sí había algo muy fuerte. Pero, de todas formas, te agradezco mucho por haber venido y neta me lo pasé muy bien. ¿La estás bateando entonces? Es bateada entonces. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Mi querida Michelle, pues, bueno, me vas a tener que acompañar. Lo siento mucho, hermosa. Jackie, acércate ya que bajaste. Quieres estar cerca de Michael G, ¿no? Pero bien. ¿Sí? ¿Se acuerdan muy bien? ¿Solo amigos? Sí, solo amigos. Sí, o sea... A ver, a ver, a ver. ¿No se gustan? Pues... ¡Sí! Jackie, un poco, un poco. ¿Te gusta Michael G? ¡Sí! Me parece que es muy guapo, igual que a todas ellas y a todas. No, 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 te estoy hablando a ti, Jackie. No les eches la bolita a todos los demás. ¿A ti te gusta? Bueno, sí, pero es mi amigo. Michael G, ¿a ti te gusta Jackie? Sí, un poco. ¿Un poco? ¿Y quieres pedir una cita con Jackie? ¡Sí! ¿Sí? ¿Sí? ¿Y tú Jackie, quieres aceptar esa cita? Sí, claro que sí. ¿Sí quieres aceptar esa cita? Ok. Ay, Jackie, Michael G, qué lástima. Oye, pero tienes flechado. No te puedes ir de cita porque estás de cita con Uriel. Primero hay que resolver esa situación y después ya veremos qué es lo que sucede con Michael G. ¡Recompensa, mis amorosos! Si los ven juntos en lo que Jackie resuelve esa cita con Uriel, por favor, presenten pruebas, videos o fotos. No, 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 no. En serio, si nos llevamos bien. Están justificando. Pues, muchachos, ¿para qué andan haciendo declaraciones cuando no es el momento de hacer declaraciones? Así que se van a tener que aguantar. Así es, hasta que resuelvas tu cita. Dejen de tocarse. ¿Ya? No se sienten juntos. Amorosos, recompensa, videos y fotos y los ven cerca. ¿Ok? Va, ya está. Bueno. Vámonos, vámonos a un minuto de amor. Un minuto de amor. Un minuto de amor es para mi marido que ya cumplimos ocho años, que lo amo mucho y que lo quiero. Yo le quiero mandar un saludo muy grande a mi abuelita Rosa María y espero que me esté viendo en la tele. Un beso para la bebesita. Un beso, bebesita, es un minuto de amor. ¿Y cuál es tu minuto de amor? Quiero mandar un saludo a la familia Domínguez, también a mi esposo Armando que lo amo y a todos los de la unidad Santa Bárbara de Iztapaluca. Un hui huirisqui. ¿Y cuál es tu minuto de amor? Mi esposo que lo amo mucho y que somos fanáticos de los destrampados. Muchas gracias, muchas gracias. Para enamorándonos, somos fanáticos. Pero le, ve, ve, acuérdense. Un, dos, tres, hui huirisqui. Sí, ahí está, ahí está la foto. ¿Ves la loquita que estaba gritando? Sí, para ustedes. Ven, vean, vean cómo estaba gritando, vean, ahí están las imágenes. ¡Está un remate! ¡Está un remate! ¡Está loca, sí, está loca, sí, está loca, ¿eh? ¡Gracias por tanta euforia! ¿Quién quiere portal? ¡No! Este portal es para ti, Robby. Robby, vamos a recibir a tu flechada. ¿Quién es mi querido Adrián? Recibamos, por favor, güerita, a Jess Gómez, que tiene 18 años. Es de Hidalgo. Es estudiante, le gusta jugar basquetbol y hace ocho meses que no tiene una relación. Hola, guapa. Hola. Yo quisiera saber cómo te comportas en una relación. ¿Eres amorosa? ¿Eres un poquito intensa? ¿Calladita? ¿Cómo eres? ¿Pero para el sexo? No, ya. Bueno, pues yo la verdad soy muy intensa y muy amorosa. Karina. Bien. Y esta pregunta es para Robby. Robby, ¿ahora sí te vas a dar la oportunidad con este portal o vas a seguir jugando? No sé por qué no lo digas, yo jamás jugué contigo y tampoco voy a jugar con ella porque es el respeto que toda mujer se merece, eso creo. Respeto a las mujeres. Alba. Esta pregunta es para los dos. ¿Qué opinas tú de las personas que son coquetas y se les dice es coqueta por naturaleza, pero sabes que está coqueteando con alevosía y ventaja? Bueno, yo soy segura de mí misma, la verdad soy segura de lo que soy, así que si me va a coquetear, va a coquetear detrás de mí, enfrente de mí, donde sea. Agustín. Me gustaría saber qué tan celosa eres, porque los shows de Robby son un poco fuertes, él baila, las chicas los tocan, ella toca chicas, ¿a ti no te molesta que pase eso? Eso fue lo que me gustó de él, que es muy social, la verdad, como te lo repito, soy muy segura de mí misma. En el público pregunta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Ruiz y vengo de Tijuana. ¡Saludos a Tijuana! Y mi pregunta es para Robby. ¿Qué harías si a tu pareja le molesta que las chicas te tiren la onda en tu show? Bueno, yo creo que eso se habla desde un principio, antes de estar con ella, para evitar esto, porque yo voy a trabajar en esto siempre, bueno, no siempre, pero cuando esté con ella y yo creo que lo mejor que ella puede hacer para mí es que respete mi trabajo y yo respetarla a ella. Muy bien, pónganse de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Vamos a ver, ya el buen Robby ha tenido un par de portales y no ha tenido mucha suerte, esperemos que esta vez sí la tenga. Vamos a ver si hay cita, pero antes, Elisa. Bueno, a mí lo que me encanta, Robby, es que sí, mencionas esta parte de que respeten tu trabajo desde antes de una relación, porque algo básico en la relación es que cada quien crezca individualmente y bueno, pues ese punto creo que está a tu favor, así es que si van de cita, mantengan esta ilusión. Hola, Robby, ¿cómo estás? Hola, gracias. Pues mira, el arcángel Janiel hoy te dice que estás cosechando el amor propio. Hay que trabajar el trío perfecto, paciencia, sabiduría y amor en ti. Color púrpura, estás transmutando, entonces, fluye, fluye. Volgarlos. Gracias. Jess, me gusta que expreses que eres segura, pero más allá de decirlo y decirlo y decirlo, creo que con los hechos hay que demostrarlo. Bueno, definitivamente eres muy guapa y creo que Robby no se ha comportado muy bien en sus citas anteriores, espero que contigo se ponga la pila, no solo para bailar. Ok, gracias. Entonces, muchachones, ¿qué va a suceder? ¿Vamos a tener cita, Robby? Ella ya se tomó la delicadeza de estar aquí conmigo y bueno, vámonos de cita. Muy bien. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Bien! ¡Cita! Muy bien, pues vámonos entonces a disfrutar de esa cita, muchachones. Y ahí está Antonio en la Frenzón, preparadísimo para recibir a su tercera flechada. Perfecto. Y será una decisión muy difícil la que tomarás el día de mañana, Antonio. Claro, claro. Ya veremos tu cita más adelante. Gracias, Carmen. ¿Vamos a acostarnos? La verdad es que estoy un poquito nerviosa. A ver, ¿qué pasa? Más adelante les vamos a presentar imágenes de la cirugía que tuvo Alexia. Desde aquí le mandamos un beso muy grande. ¿Quién quiere portal? ¡No! Este portal es para ti, Neymar. ¿Quién es el flechado de Neymar, mi querido Adrián? Pues recibamos, güerita, por favor, a Oscar de la Torre, que tiene 37 años. Es de Durango, es técnico de mantenimiento en un edificio, le gusta montar a caballos y hace ocho meses que no tiene una relación. ¡Bienvenidos! ¿Están ya? ¿Están ya? Hola, Neymar. Hola. Mira, yo he escuchado, he visto, he escuchado algunas cosas que pusiste por ahí en tus portales, que eres muy perseverante, logras tu objetivo. Yo soy igual. También quiero ser perseverante, quiero lograr mi objetivo y aquí estoy. Sí, ya vi, perseverante alcanza. Hoy no vino, qué pena. Quiero aclarar la situación de ayer con Bebesita, lo que le quería decir es que hablo igual que ella. También me gusta hablar así, como Bebesito. A ver, ¿cómo le haces como Bebesita? Yo le quería pedir unas disculpas a las chiquillas esas, porque me porté muy lo mal. Y unas disculpas si me está viendo en los teles. ¿Cuál es? Ok. Ok. A ver, tengo una… Ok. A ver, tengo una pregunta muy importante para mí, la verdad. A ver, ¿cuál es? ¿Tú qué opinas sobre la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto? Ah, no, mira, eso, no sé, todo el tiempo se ha visto el machismo normalmente en todas partes, pero de mi parte no. Yo, mira, siempre lo que trato de hacer es que la mujer sea feliz, esté contenta, de cualquier modo que sea, si quieres salir a bailar. Sabes que hoy quiero salir a bailar, pero no quiero salir a bailar contigo. Adelante, puedes salir a bailar, siempre y cuando haya un respeto. Cuando hay confianza no pasa nada. No pasa nada, claro. Exacto, Anelisa. Oscar, por lo visto tú eres de los que confía en la tercera es la vencida. ¿Qué es realmente lo que vas a cambiar ahora para que ella te diga que sí y no te bate? Lo que voy a cambiar, yo creo que no pienso cambiar nada, quiero que me conozca así natural como soy, no quiero ocultar nada, simplemente que quiero hacer que todo esté bien. Si ella me dice, ¿sabes qué? Vístete casual, vístete cholo, vístete equis, con tal de hacerla feliz, lo hago. Pero también que tú te sientas cómodo, que sea tu esencia. Génesis. La pregunta es para los dos. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que sus abuelos les han dado? Para mí mis abuelos me decían nada más que no me importara lo que más gente opinara, dijera y la verdad es que sí lo he hecho un lema de mi vida. No es que no me importe en realidad lo que las personas que me estiman me digan, pero sí la demás gente la verdad es que tú seas feliz y eso me ha servido mucho. Oscar. Mira, a mí mis abuelos que realmente no los conocí, pero mi papá es una persona ya mayor, tiene 96 años. ¿96? ¡Qué maravilla! Sí, gracias a Dios, un saludo muy fuerte para mis papás, mi familia. Entonces, él me ha enseñado a que lucha por lo que quieras, que no te impida lo económico, nada, nada. Por eso estás aquí en este portal. Por eso estoy aquí. Muy bien. En el público, pregunta. Yo. Adelante. Hola, mi nombre es Gaby y mi pregunta es para Neyma. ¿Tú eres de las que dan segundas oportunidades o con la primera te basta? No, yo creo que sí, sí doy segundas oportunidades hasta tercera. Uno nunca sabe. Depende de cómo te sientas en el momento, es cuando vas a saber si sí o no. Pónganse de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Pues efectivamente, Oscar, vino con una actitud completamente diferente. Me parece que eso va a ser favorecedor en esta resolución. Ya veremos más adelante, ¿no? Alan. Me da mucho gusto y la verdad, admiro mucho tu actitud. Compadre, la verdad, es cierto, un hombre también puede ser muy arriesgado y muy aferrado. Entonces, yo digo que sí se vayan de cita. ¿Tienen ahí algo que pueden aportar ambos? Monse. Chocolatito, dale otra oportunidad. Mira, los que usan sombrero. Saludos, mi amor también. No, pero perdiste de bailar. Y si no te das una cita, yo te voy a invitar a mi boda para que bailes. ¡Eso! La boda, el próximo 6 de noviembre de Monse y José Carlos. Primicia. Y acá el compadre también va a cantar. Ya dijo que también va a cantar. Alan también va a cantar ahí en la boda. Ya lo piqué, ya lo piqué. Ya está. Guillermo. Pues mira, Neyma, no te pongas muchos moños. Tú vive el momento. Date a conocer. Ya hay muchos X aquí de tus compañeros. Así que tú échale ganas. Échale ganas, date a conocer y vete de cita. Disfruta. Oscarín. Este hombre es una lección de vida. Hay que luchar por lo que uno quiere, pero échate el perreo norteño de la otra vez. Bien. Hasta perreo diferente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, Oscarito. Bien. ¿Qué va a pasar, mi querida Neyma? Va a ver si está. Neyma. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad, claro que sí. Vamos a intentar. ¡Eso! Muy bien. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Bien! ¡Cita! Dicen, el que persevera alcanza. Así es. Así que, vámonos. Así como Ana y Gustavo, después de que Gustavo bateó a Melisa, ellos se fueron de cita a una cita muy alegre. ¡Chequen! La cita con Ana la pudimos pasar bien a pesar de, bueno, que tocábamos temas que quizás en ciertas partes nos incomodó un poco, como por ejemplo cómo nos sentimos con respecto a lo que sucedió con Mel. Pues la verdad no sé si este es como listo para esta cita. Igual me la paso muy bien con él, pero no sé si todo está yendo muy rápido, si pasó muy rápido, no sé, estoy algo confundida. De hecho, yo reconocí que actué mal, que en el momento me dejé llevar por mis emociones. No sé, a lo mejor hicimos las cosas un poco más complicadas de lo que debería ser. A pesar de, bueno, como tocamos esos temas, pudimos sin embargo divertirnos hasta en una parte como que comenzamos a bailar y bueno. Nos gusta bailar cuando, o sea, nos gusta hacer, no sé, somos así, la verdad, somos un poco alegres, la verdad. No sé qué va a pasar, sinceramente, o sea, recién nos comenzamos a conocer, puede ser que se dé algo, puede ser que quizás tengamos una linda amistad, la verdad, no lo sé, pero bueno, vamos a ver. Nadie sabemos qué va a pasar. Nadie, no, pues no. Esperemos que les vaya bien, pero no sabemos si les va a ir bien. ¿Cuántos años? Si ustedes identifican que están yendo rápido por alguna razón, creo que ya hay como un antecedente de tener otras relaciones de pareja y podemos identificar en qué punto nos estamos adelantando, Ana. Estás pasando por una situación emocional complicada y a veces buscar refugio en un pretendiente no suele ser como la mejor idea. A veces tenemos que primero estabilizarnos emocionalmente y darle el papel que tiene la pareja. No queremos ser el terapeuta de nuestra pareja, ¿sale? Viridiana. Hola, ¿cómo estás? Hoy el arcángel Jeremiel te pide que perdones. Hay que trabajar algo que traes ahí muy fuerte de tiempo atrás para que puedas enamorarte. Color, agua. Hay que vestirnos de este color y hay que avanzar. El arcángel se adquiere para ti. Elisa. Exacto, Ana. Yo te invitaría a que hagas un trabajo personal porque si esta confusión se nota y que no te lleve a tener comportamientos que te lleven a adelantarte. Entonces, es lo que yo te recomendaría. Muy bien. ¿Qué va a pasar, muchachones? Yo, la verdad, recién apenas estuvimos hablando, platicando un poquito, o sea, viendo qué pasó anteriormente y yo creo que ahora recién comenzaríamos a conocernos como se debe, así que a mí sí me interesaría otra cita. Yo también quiero otra cita, entonces sí. Muy bien, pues tenemos otra cita. ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Sí! ¡Cita! Pues bueno, vayan entonces a disfrutar de esa cita, muchachones, por favor. Disfruten de esta cita mientras Antonio está disfrutando ahí de la prensa. Parece que se llevó bien con su flechada. Hubo flechazo, ya nos dirás más adelante, Antonio, porque ahora es momento de recibir a los... ¡Bateados! Es correcto, güerita, ya tenemos a nuestros bateados del día de hoy. Así que chicos, hoy la dinámica es muy sencilla. Acérquense, por favor. La dinámica de hoy, güerita, es que suma tan chévere. Así como lo escuchan, muchachos. Yo les voy a dar un conteo, una suma, para que la hagan mentalmente. Vamos a comenzar con las mujeres. Y ustedes lo único que van a tener que hacer es anotar el resultado después de que yo les haya dado el conteo. ¿Ok? No pueden anotar la suma en el pizarrón, la tienen que hacer mentalmente. Lo único que pueden anotar es el resultado. ¿Estamos? Vamos a adelantarnos un poquito, por favor. Chicos, ni vayan haciendo la suma porque la suma de ustedes va a ser completamente diferente. Así que vamos a poner mucha atención. Caballeros, ¿pueden esperar arriba a ustedes? Sí. Para que no me distraigan a las chicas. Ahí está. ¿Están preparadas, muchachos? ¿Sí? Van a tener solo 10 segundos después de que les dé la suma para anotar el resultado. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a comenzar entonces. Mucha atención. 2 menos 2 más 3 menos 2 más 1 menos 1 más 2 menos 1 más 1 menos 2 más 1 menos 1 menos 2. El resultado solo puede ser 1, 2 o 3, si es que les ayuda. Y corre tiempo, muchachas. Venga, chicas. Venga, venga. Muy bien. ¿Tú crees que ese es el resultado? Bueno, vamos a ver. El tiempo sigue corriendo. Les quedan pocos segundos. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Ay, pues vamos a ver sus pizarrones. No, mi amor, ya no puedes escribir nada, corazón. Borremos esto que acabas de escribir en este momento porque su pizarrón estaba en blanco. Así que tenemos un 1, un 1 y un 1. Muy bien, chicas. Al final les daré el resultado final. Si pueden subir, por favor, las escaleras. Y compartir los pizarrones con los muchachos. Chicos, por favor, prepárense. Vengan para acá abajo y recuerden, el resultado solo puede ser 1, 2 o 3. Pongan mucha atención. No pueden poner la suma en el pizarrón y vamos a comenzar con el conteo. Y es 1 más 1 menos 1 más 2 menos 3 más 3 menos 2 más 1 más 1 menos 2 menos 1 menos 3 menos 1 menos 2 más 1 más 1 menos 2 menos 2 menos 1 más 3 menos 2 menos 2 menos 1 más 2 menos 2 menos 1 más 1 menos 3 más 1. Y tienen 10 segundos a partir de este momento, muchachos. Vengan, muchachos. Recuerden, solo pueden poner 1, 2 o 3. Es muy sencillo. Es una suma nada complicada. ¿Tú crees que ese es el resultado? ¡Híjole! ¡Ay, no, Jorge! Pues ya venimos. Jorge, como en la escuela, estaba copiando, volteaba al compañero y le decía a ver qué puso ahí. Pues vamos a ver si les sirvió haber copiado. Muéstrenos sus pizarrones, por favor, chicos. Ok, ahí están sus resultados. Chicas, por favor, acérquense. Vengan hasta acá. Y bueno, mi querida, mi querida, tú, pues, ¿qué te digo si tú no anotaste nada, verdad? Cero. Chicas, ustedes anotaron... Pónganse a un lado de los chicos, por favor. Ustedes anotaron un 1, ¿es cierto? ¿Es correcto? Muy bien, pues su resultado en efecto era 1. Y chicos, chicos, déjenme decirles que su resultado, su resultado no era 3, no era 2, pero sí era 1. Así que, chicos, quienes pasan a la siguiente votación son Jacqueline, Alonso, Ceci y Nicole. Abrimos TV Azteca Conecta en este momento, señores, para que nos hagan el favor de emitir sus votaciones y decidir quién de ellos se puede convertir en amoroso el día de hoy. Así que, a votar. Recuerden que tenemos votación en Instagram. Los malqueridos voten. Ustedes tienen la decisión. Usted es nuestro público. Además, les mostraremos lo que pasó en la cirugía que tuvo Alex. Esto será más adelante. Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube. Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.